Sauna, vida saludable. ¿Sabías los beneficios del sauna? Liberan toxinas causadas por intoxicaciones, ayudan a la limpieza de órganos vitales y esta complementación a cualquier tratamiento médico, migrañas, dolores de cabeza, dificultades para respirar o dolor de espalda por alguna secuela infecciosa. Estos beneficios del sauna con el poder de la hidroterapia y la sal. Es vital un masaje extraordinario con sal. Con este efectivo y viburizante tratamiento inmunizamos el sistema de tus defensas en tu organismo. Su cuerpo y su salud se lo agradecerá. Realizamos mascarillas faciales para tratamiento de acné, espinillas y masajes corporales. Atención durante todo el día hasta las 8 de la noche. Haga su reserva para grupos familiares o de amigos. Estamos en Santa Ana, sobre la calle Elías Aburaraz. Más información al celular 6884-8290 o al 7112-6651. Ven con tu familia o amigos. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.